Visibilizar la producción científica localizándola en un mapa del mundo es el objetivo de Geo UP4, una iniciativa de las cuatro universidades politécnicas españolas. Lo harán a través de un portal web que facilita el acceso abierto a los textos completos de los artículos, trabajos de fin de grado, tesis y tesinas producidos en las universidades. Para desarrollar el proyecto, los rectores han firmado un convenio de colaboración en el marco de la asociación UP4, la red que agrupa a las politécnicas de Cataluña, Madrid, Valencia y Cartagena. Se ha convertido en un proyecto de ciencia de datos que han colaborado a las cuatro bibliotecas y se hace hoy público y podemos ver el impacto de investigadores en un determinado ámbito, en ingeniería civil o biotecnología, desde las cuatro politécnicas en otros lugares del mundo donde esos proyectos tienen relación. Geo UP4 tiene su origen en el proyecto Geocommons, iniciado por la Politécnica de Cataluña en 2016. La iniciativa se extiende ahora en un proyecto común para las cuatro politécnicas que en su fase piloto muestra unas cuatro mil referencias geolocalizadas. Pensem que és interessant que qualsevol ciutadà pugui tenir accés a tota la recerca, tota la investigació que s'està fent des d'aquestes quatre universitats i fer-ho des de qualsevol punt del món, des d'uns paràmetres realment molt senzills, com són quan entres en aquest portal web, veus el mapa mundi i pots veure en diferents taques de colors quins són els centres de recerca i accedir a molts temes d'una forma molt senzilla, molt adequada a qualsevol ciutadà i no només experts o investigadors. La firma del conveni s'ha enmarcat en la reunió semestral de l'alianza UP4 en la que han participat vicerrectors, gerentes i representantes de alumnes de las cuatro universidades. Sobre la mesa han tenido, entre otras cosas, facilitar la movilidad de los estudiantes y el profesorado. El facilitar la movilidad entre las cuatro politécnicas de estudiantes, la movilidad para un semestre, que un estudiante pueda salir un viernes de una politécnica e ingresar a la otra politécnica para un semestre de intercambio. Queremos trabajar también en los títulos integrados, en el trabajo conjunto, de ver este documento que estamos trabajando desde la conferencia de rectores, pero que las politécnicas tenemos ahí un liderazgo importante en los programas integrados, avanzar en investigación, en aumentar el número de proyectos conjuntos que tenemos entre las cuatro universidades. La asociación UP4 fue creada en 2015 con el objetivo de multiplicar las capacidades y afianzar la colaboración en docencia, investigación y transferencia de las universidades politécnicas españolas. Gracias. 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 Gracias.